¿Qué es la Facultad de Pedagogía? Mostrar un poco el camino que ha hecho el movimiento de educadores populares en Chile y cómo ese movimiento de una forma u otra ha ido hilando un camino que ha estado enlazado con las luchas del movimiento social y con las luchas de defensa de la educación pública. Antes de partir quiero decir que para nosotros los pedagogos y pedagogas chilenas Adriana también es un referente, también se le lee y la verdad es que estar sentada aquí hoy en este panel a mí me llena de orgullo, me pone hasta un poco nerviosa estar acá con tremendas y tremendos maestros porque hay que decir que la mayoría de nosotros cuando inició sus investigaciones y su carrera de los primeros descubrimientos y libros que le hizo sentido y que dijo aquí está, por fin, son los libros, son tus libros así que es un honor. Bueno, yo quisiera mostrar, intentaré ser muy breve también preparé un texto pero intentaré ser muy breve al decir que lo que intenté traer acá es una hebra el trabajo de los educadores populares, de los pedagogos críticos es un trabajo amplísimo y de larga duración en el caso chileno y en el caso latinoamericano pero yo quiero traer tres momentos de la historia reciente de Chile que me parece que son bien interesantes para analizar el momento actual o la coyuntura actual de las políticas educativas y de las políticas neoliberales primero decir que para nosotros el momento fundacional de la educación popular en la historia reciente de Chile está asociada a la década de los 60-70 con el movimiento de liberación en América Latina asociada a la teología de liberación, etc. pero particularmente en el caso chileno está asociado al proceso de reforma agraria y particularmente al proceso de alfabetización campesina la mayoría de ustedes saben que nosotros tuvimos el privilegio de tener a Paulo Freire Chile a cargo del proceso de alfabetización y que ese proceso se constituyó en un eje de, uno diría, formación de canteras de militantes que van a ser educadores populares pero que al mismo tiempo van a engrosar las filas de los nuevos partidos políticos y revolucionarios digo al mismo tiempo, es decir, tienen una suerte de doble militancia y ellos mismos nos relatan que su rol en los partidos va a ser el rol de intentar siempre defender a la base y intentar siempre defender la democracia por sobre todos los elementos por lo tanto hay que decir que ahí ya hay una primera contribución que hace el trabajo de Paulo Freire y la educación popular a la formación, uno diría, de la izquierda chilena o de ese sector de la izquierda chilena en ese minuto el trabajo de la alfabetización campesina es un trabajo que tiene una tremenda fuerza en lo teórico Paulo Freire en ese proceso escribe la pedagogía del oprimido en alrededor de siete textos que él va difundiendo de a poco y que él mismo reconoce que son textos que se escriben dialécticamente con el trabajo pero también con la reflexión de los educadores, las educadoras chilenas pero también los militantes ¿qué es importante de ese proceso? que todo el mundo reconoce que la alfabetización campesina no es solo una herramienta instrumental para lograr asentar la reforma agraria y los asentamientos sino que contribuyó profundamente al alza de la conciencia campesina al alza de la conciencia crítica del movimiento popular y uno puede entenderla como definitiva si los campesinos, la sociedad chilena no iba a vivir el proceso de transformación que vivió y uno diría definitiva en el cambio que se produjo en la época hoy día estamos todos más o menos de acuerdo en que el alza de la conciencia campesina colabora al poder popular y colabora al proceso de cambio en ese minuto en ese periodo, en la década de los 70 ustedes luego tienen el proyecto de la ENU que es el único proyecto estatal y popular en la historia de Chile no hay otro proyecto de esa naturaleza y ahí van a encontrar nuevamente a actores educativos absolutamente involucrados en ese proceso ¿cuál era la idea del proyecto de la ENU? yo diría que es una idea simple la primera es democratizar la escuela que la escuela deje de ser el campo de reproducción social que siempre ha sido la segunda es ampliar la matrícula pero la tercera es dotar de una cierta autonomía y de un cierto protagonismo de los actores sociales a la escuela evidentemente en ese proceso también participaron agentes, educadores que habían compartido con Freire y que iban a también formar parte de la promoción o del programa de educación de adultos del Ministerio de Educación lo digo a propósito de esta diferenciación que permanentemente se hace entre lo formal y lo no formal la distinción entre los profesores y los educadores populares que es una distinción que para mi gusto a la política no le sirve de nada hoy día hoy día tenemos que avanzar todos juntos los que tenemos la pretensión de buscar fórmulas de emancipación es sabido que la dictadura militar va a terminar con ese sueño ese sueño corto que tuvimos los chilenos de la unidad popular y hay que decir que la época de la dictadura es la etapa de mayor protagonista de los educadores populares de lo que nosotros en Chile llamamos el movimiento de educadores populares una etapa de gran protagonismo pero que su función fundamental fueron acciones que uno podría considerar acciones pequeñas o acciones específicas o acciones sencillas desde hoy día pero que eran acciones tremendamente relevantes para ese minuto acciones destinadas a generar experiencias de resocialización de vínculo social de economía popular la olla común como la llamamos nosotros la autogestión popular el acompañamiento de los procesos de derechos humanos por ejemplo la pedagogía del movimiento social como hemos dicho acá y también la pedagogía de la protesta que iba desde cómo logramos que los sectores poblacionales por ejemplo perdieran el miedo hasta cómo logramos procesos de autodefensa en esos sectores poblacionales quiero decir el acto de actividades de los educadores populares fue amplísimo pero que siempre estuvo vinculado a procesos pedagógicos en la lucha social o en la defensa de los derechos humanos el siguiente periodo que voy a nombrar va a mezclar dictadura y post dictadura porque en el caso chileno no hay grandes diferencias con la llegada de la democracia respecto de la instalación de las políticas neoliberales en el caso chileno las democracias transicionales lo que hicieron fue profundizar las políticas neoliberales entonces muy cortamente yo quisiera decir qué hizo la dictadura en términos fácticos con la educación y cómo fue el despertar ciudadano por eso nosotros a esto lo llamamos del aterrizaje neoliberal al despertar ciudadano lo primero que hay que decir es que nuestro país sin lugar a dudas fue el laboratorio de las políticas de Chicago y de la instalación neoliberal de hecho este año que nos ha tocado estar en distintos foros cuando escuchamos cuando escuchamos a los compañeros decir lo que quieren hacer es tal cosa nosotros decimos a nosotros nos lo hicieron hace mucho rato y es terrible es terrible no dejen que se los hagan no es que estamos orgullosos de ser los primeros no es que estemos orgullosos de ser los primeros todo lo contrario pasaron 30 años para el despertar importante de las conciencias sociales en el caso chileno muy cortamente decir que una política absolutamente intencionada de las dictaduras de precarizar las escuelas y las universidades públicas es decir disminuir a tal grado los presupuestos que las universidades y las facultades y los colegios no podían ser no podían ni siquiera autogestionarse para luego salir a decir que estas instituciones no eran eficientes y naturalizar la idea de que lo público no es eficiente que lo estatal no es eficiente al mismo tiempo comenzaron a dar en préstitos préstamo a los colegios particulares para que los colegios particulares si pudieran alzar infraestructura edificios escolares etc y hay que decir que a finales de los 90 nosotros habíamos trasladado gran parte de la matrícula de la educación secundaria al sector particular subvencionado y estaban prácticamente vaciadas las escuelas ¿no? entonces teníamos escuelas totalmente autoritarias una idea de sentido común de que las escuelas no eran eficientes las escuelas públicas y que era mejor llevarnos a nuestros hijos a los colegios particulares o al particular subvencionado dicho esto lo que quiero decir es que hay un largo proceso de entronización de valores neoliberales que la dictadura donde dos manos golpeó fueron espacios objetivos la dictadura en algún sentido o el neoliberalismo en algún sentido ganó una batalla cultural ¿no? eso es tan así que cuando post-movimiento pingüino se logra firmar la ley de inclusión había que salir a explicarle a los padres que no se les estaba conculcando el derecho a pagar por la educación porque había padres que no podían creer por qué no podían seguir pagando la cuota que pagaban en el colegio con esto quiero decir que el surgimiento del movimiento pingüino el surgimiento del movimiento estudiantil no me mires con me mira con ojos de rayos el surgimiento del movimiento estudiantil no es espontáneo como uno piensa ¿no? el 2011 se alza con toda la fuerza sin embargo desde el 2001 en adelante venía un ciclo de alzas del movimiento estudiantil ese ciclo de alzas del movimiento estudiantil en general estuvo acompañado de procesos autoeducativos de procesos de autogestión de diálogos con educadores populares de diálogos con las escuelas de pedagogía crítica y con un proceso que ha sido más silencioso en el caso chileno menos documentado pero tremendamente interesante que es la lucha que han dado los profesores por democratizar las instituciones educativas por democratizar las aulas allí había un trabajo que es tremendamente importante cuando irrumpe el movimiento estudiantil del 2011 con la consigna del fin del lucro lo que hace es cuestionarse toda la columna vertebral del sistema y poner en jaque el acuerdo que de orilla a orilla todos los partidos políticos chilenos habían tomado para este pacto para cerrar el movimiento estudiantil secundario evidentemente es tremendamente relevante en la historia uno diría última o reciente de estos procesos fue quienes primero se alzaron hoy día nosotros tenemos movilizaciones por no más FP que es la previsión por un pacto nuevo de salud etcétera pero nos costó mucho llegar a este momento falta mucho hoy día claro hoy día tenemos un gobierno de derecha que empieza a retrotraer derecho y de hecho se firmó hace muy poco en Chile una ley que se llama aula segura que es la lógica de la contención que el Estado contiene la protesta castiga criminaliza a los jóvenes y nuevamente dota a los directores de una autoridad para expulsar estudiantes sin más y por lo tanto devuelve el autoritarismo a los directores ¿qué nos falta? sobre todo creo yo profundizar este camino de formar subjetividad de no dejar atrás esta suerte de ataría que nosotros tenemos como educadores de pedagogizar el campo cultural de dar la batalla cultural y debo decir para finalizar también nos falta mucho diálogo generacional yo no sé qué pasa en el resto de América Latina pero en el caso chileno las generaciones parece que se tienen que reinventar una y otra vez como partir de cero y nos está costando mucho acumular fuerza teórica fuerza política fuerza social porque nos está costando articular ese diálogo creo que por ahí hay un trabajo que los educadores populares pueden aportar muchísimo muchas gracias gracias